Otra de las canciones bonitas para todos ustedes compara una canción muy popular en la voz de mi amigo Rafita, El Chato y su compañero Salazar de la Nueva Escuela se llama Con Cartitas y Palabras Él va con mucho respeto para todos ustedes ¡Échale, mijo! ¡Échale, Chato! ¡Échale! Para mi gente de Jalisco con mucho respeto Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y a cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una careta tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa chia parra que yo la dejé de olvidar? Que pensaría esa criatura que yo le habría de robar Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Cuanto más a esa chia parra que hoy empieza a enamorar ¡Échale! Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar La que no me pueda ver